En primer lugar, el número 20 para Manuel Escribano. Segundo lugar, número 12 para Daniel Luque. Tercer lugar, número 8 para Fuertes. Cuarto lugar, número 13 para Manuel Escribano. Quinto lugar, número 41 para Daniel Luque. Sexto lugar, número 29 para Fuertes. Mucho suerte. Suerte, señores. Gracias. 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 Gracias, señor. Tenía que abrir el 41 y el 29. Y el... Gracias. 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 Gracias.